¡Hola, ladies! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Este va a ser como que algo no tan estructurado, esta plática que vamos a tener. Porque esta es una pregunta, créanme o no, me lo hacen muchísimo en cualquier red social mía, ya sea en Instagram, en lo que viene siendo Twitter, Facebook e inclusive en los mismos en vivo que hago aquí en el canal de Cocoa Yaoy. Esto que les digo, la verdad, es una opinión muy mía. Primero les voy a decir, yo desde que consumo ya hoy, desde los 11 años hasta esta edad súper mega adulta y súper mega responsable y trabajadora, pues nunca me vi en la necesidad de decirle a mis padres, oye, ¿saben qué? Veo Yaoy. No, por supuesto que nunca lo hice, inclusive ni a mis propios hermanos porque nada más tengo dos. Ellos más que nada se enteraron accidentalmente porque un día ya de grande me escucharon grabando uno de estos audios para uno de los videos y fue ahí donde salió la pregunta y pues bueno, un hermano le dijo al otro y pues posteriormente mis primos más allegados se enteraron porque mis mismos hermanos le dijeron que yo hacía cosas en YouTube y que le estaba haciendo de influencer, que pues bueno, esta parte de que de influencer no me considero uno, sino pues bueno, eso ya es tema para otro video. El chiste es que pues ellos realmente me han apoyado muchísimo en la parte de qué micrófono me compro, qué tal ven la edición de un video cuando tengo dudas, etc. Pero pues no se meten porque simplemente es un gusto mío y pues yo siempre he dicho que está bien que consumas Yaoy, que tú Yaoy debe de ser en tu habitación, en tu celular, en tu laptop, en tus cosas propias y pues que no andes ahí por el mundo shippeando a que sea el tortillero, que sea el vende pan, que sea los amigos de la escuela. Ya cuando lo que viene siendo el Yaoy sale de tu cabeza y sale por la boca, entonces ahí sí, cuidado porque pues no estás como que apta, digamos, en poder consumir esto que es. Esto que viene siendo un gusto meramente literario homoerótico. Esto es una pregunta que siempre me hacen y pues esto es algo que yo muy personalmente considero que lo deben de tener muy presente si es que te planteas muy seguido esta pregunta. Cocoa, ¿cómo les digo yo a mis padres que veo Yaoy? Tú más que nadie en este planeta sabes cómo es tu relación con tus padres y sabes de qué tan mente abierta son tus padres. Entonces, si tú crees que no vas a tener ningún problema en contar de todo esto y que tienes una buena comunicación con ellos, pues adelante lo puedes hacer. Aunque yo soy de un pensar un poco diferente porque es que yo el Yaoy lo veo de otra manera. Como llevo muchos años en este camino, antes que nada creo yo que como que no hay necesidad de decirle a mis padres ni a mis hermanos ni a nadie en que me gusta el Yaoy. Y esto, y esto en verdad tiene que ver igual los mejores amigos. En primer lugar, es un gusto meramente literario homoerótico. En segundo lugar, el Yaoy viene siendo como parte de tu sexualidad, algo muy íntimo de ti para ti. Y el tercero y el más importante es básicamente tu sexualidad es tuya y nadie más. Es simplemente tu erotismo, tu sexualidad, tu autoexploración es tuya y de nadie más. No hay necesidad de decirle a tus padres que ves Yaoy. ¿Acaso dirías a tus padres que ves porno? ¿O acaso le dirías a tus padres que el día de ayer te tocaste en la noche? No sé, no sé si se entiende el punto. Eso chicas, esa es mi opinión. Realmente, como muchas sabrán, no me gusta como que sumergirme mucho porque creo que entre pocas palabras, mucho que mejor y más entendible. Y eso es, si se lo quieres decir, bien adelante estás en toda, pero en todo tu derecho de poder decirle a tus padres que ves Yaoy. Ahora más, sin embargo, si sabes que tus padres son homofóbicos y sabes que puede que haya castigo de por en medio, pues no lo hagas, ¿verdad? Pero yo, en lo personal, me voy por esta tercera opción que, bueno, ya te lo acabo de exponer en tres puntos diferentes. Y pues eso, realmente, como siempre digo, no se lo tomen tan a pecho, no se lo encierren tanto, tanto su cabeza porque, al fin y en cuenta, el Yaoy es eso. Exactamente, meramente algo literario homoerótico, algo que está en la fantasía, no está en la realidad. Y bueno, mi querida Lady, hasta aquí ha llegado el video el día de hoy. Espero que esto te haya servido de muchísima ayuda. Y, pues bueno, hazme saber en la caja de comentarios qué es lo que opinas tú referente a este tema. Si tú le dirías a tus padres que ves Yaoy o que piensas igual que yo, ok, pues que no hay necesidad porque es un meramente gusto muy, 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 muy tuyo y que es parte de tu sexualidad o qué, qué es lo que ronda por tu cabeza. No olvides tampoco compartir este video, darle muchísimo like para que YouTube me recomiende con más hermanas Fuyoshis y, por supuesto, suscribirte a mi canal para que próximamente seamos 60,000 Fuyoshis en este pequeño rincón en el internet, exactamente en tu YouTube. Yo soy Cocoa Yaoy y espero que te encuentres bien. ¡Yane! ¡Gracias!